En esta emisión de Líderes, un reportaje a Mariano Segarelli, CEO y fundador de SECAT, empresa pionera en productos publicitarios. Nos contó cómo lidera una PYME con 150 empleados y 4.000 clientes y cuál es el futuro del merchandising en un sector industrial que crece a nivel mundial. El día D, que es el día D, pero con depres, que cuando vos tenés todos los planes aparecen las frustraciones, entonces tenés muchas frustraciones, entonces eso tiene que ser como parte de tu trabajo, no te podés frustrar. Mariano Segarelli habló de su pasión, PowerChair, la institución de fútbol en silla de ruedas eléctricas que dirige y cómo ese deporte cambió la vida de personas con capacidades diferentes. El objetivo mío ahí, Power, me lo tomé básicamente como un trabajo. En exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Luchia Puig. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Secat nace en el año 94. ¿Por qué decidís darle una impronta de generar productos promocionales? Cuando empecé a trabajar en esta industria, que fue medio de casualidad, nosotros inventamos el imán para la ladera del año 94, que fue un producto que fue un boom. Entonces empezaron a agregar artículos, veíamos que había como una necesidad de profesionalismo en el sector, ¿no? Y nos focalizamos en dar productos de calidad y alto valor percibido en una industria que hasta esa época, como dice un amigo mío, me decía, era gorro, bandera y vincha, ¿viste? ¿Cómo nace el nombre? Secat. Cuando yo arranqué, en el año 94, arranqué de socio con un amigo, que tuvimos un tiempito, un año después se fue a vivir afuera, y yo me llamo Segarelli y se llama Tucat, así que dijimos, suena lindo. Ya tienen 25 años en el mercado, ¿cuál dirías que fueron esos hitos o etapas que marcaron un crecimiento importante en el desarrollo de la organización? La pregunta, no, creo que la, bueno, por supuesto, la primera fue el haber inventado el imán, ese fue un gol que nos permitió, ¿no? Hacernos del liquidez y patrimonio. El otro hito fue en el año 2000, ahí nos fuimos a Chile, abrimos nuestra primera subgrusada en Latinoamérica, y trabajamos fuertemente en el profesionalismo de la compañía. Otro hito importante fue en el año 2004, haber cerrado un contrato con Coca-Cola a nivel mundial, siendo uno de los ocho proveedores en el mundo y los únicos en Latinoamérica durante 10 años, ahí previamente hizo la apertura de nuestras oficinas en Hong Kong. El otro hito importante fue haber construido este edificio, ¿no? En el año 2008 nos mudamos, terminamos de construirlo y esto nos iba a permitir una exposición, digamos, grande y marquetinera en el mercado. Sos fundador y CEO de una PyME muy exitosa en la Argentina. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenés como líder y referente del sector y puertas adentro también en tu organización? No, mirá, el desafío más importante que tenemos que sería la adaptabilidad a los cambios que se vienen viviendo, sobre todo estos últimos 10 años, de maneras casi impredecibles. A mí me encanta planificar, me encanta pensar a largo plazo, nunca trabajamos en el corto, de hecho, SECAT nunca fue una compañía que pensó en el corto plazo, creo que el dinero es la consecuencia de lo que vas haciendo, entonces nunca trabajamos por la plata. Personalmente yo nunca trabajé por la plata, creo que es la consecuencia, obviamente, el dinero es lo que a mí me permite poder construir la nueva planta que queremos hacer o invertir en una fundación o en una nueva oficina o nuevos productos, pero la adaptabilidad es el desafío, diría, de los últimos 10 años, ¿no? El ir adaptándome y que la compañía vaya adaptándose y el plan estratégico que siempre tenemos, corregirlo, ¿entendés? Sí, diría, a veces pasa hasta día a día. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? Mi grupo somos hoy, en todos los países, 150. ¿Y cómo está organizada? ¿Tenés una planta en Carapachay? ¿Y cuántas representaciones? Hoy el negocio se divide, te diría, en tres. Uno es el negocio convencional, es el stock, se desarrolla productos, los estoquea, los tiene, se trata Argentina, está en Carapachay, así viene cualquier cliente, se mete en la web, elige 100, 200, 1.000, 590.000, todos esos productos están en el stock y se les entregan en 24, 48, 72 zonas. En la Argentina, 2018 tuvo una caída del 2.8% en general de la actividad económica. ¿Qué impacto tiene? Contextos de alto nivel de inflación, son empresas que de golpe reducen sus presupuestos en la venta de servicios y la venta de productos promocionales. Mirá, si te muestro el gráfico de los últimos 10 años, nuestra empresa va ligada al PBI, va de la mano, es increíble. Sobre todo el negocio, como estaba el primero, la unidad de negocios, nosotros tenemos esto, desarrollamos productos, los tenemos en la planta, los entregamos, que se va ligado directamente al PBI. Entonces lo que tuvimos que hacer, básicamente, es una adaptación al otro tipo de negocio, que se llama DOE, que es el Departamento de Operaciones Especiales, es el CartonMate, e ir con más foco a eso, para poder reparar el bache que nos quedaba y poder mantener o incrementar la facturación. ¿Cómo te impactaría, por ejemplo, una legislación laboral con mayor flexibilidad? Un montón, un montón. La legislación laboral es clave. Hoy es clave. Porque se han perdido 200.000 puestos de trabajo el año pasado. ¿Crees que el empresario siente temor ante una economía inestable y no se anima a contratar más o a desarrollar nuevos proyectos? Un punto que es clave, que creo que muchas veces no se habla. Hoy no generás, al tener el nivel de indemnización que tenés, hoy no generás la competencia en tu trabajo. Entonces cualquier persona que tiene 5 o 10 años en una compañía trabajando, tiene ese cheque al portador y no genera. Y genera una incompetencia interna tremenda. Yo veo gente trabajando en clientes, gente que trabaja hace 15, 20 años, y cómo este tipo trabaja en esta empresa. ¿Cuáles dirías que fueron los cambios sustanciales que vivió el merchandising en los últimos 10 años? La gente empezó a darse cuenta que el producto se tenía que usar. Nosotros empezamos a trabajar fuertemente, el producto se usa. No nos importa que sea una promo puntual. La gente lo tiene que usar, tiene que ser útil, tiene que ser de buena calidad y tiene que tener un valor percibido, como nosotros llamamos, por tres. Si a mí me regalan la lata para poner alimentos, tiene que ser la misma lata que hubiera comprado en el mejor supermercado y me tiene que durar igual. Y tiene que tener la marca y el logo del cliente. Nosotros trabajamos muy fuerte en ese concepto. Diría que eso es un poco lo que el mercado aprendió y vemos que está aprendiendo y es más exquisito. ¿Cuál dirías que es el impacto de toda una corriente fundamental que va de la mano de la sustentabilidad? Porque en los tiempos en los que la promoción impulsaba productos descartables, eso generaba más contaminación. Hoy el hecho de trabajar sobre productos que tienen mayor valor percibido y real es o no una política más sustentable. Cuando empezamos a traer y trabajar productos sustentables, hace 8 o 10 años atrás, el cliente le gusta, pero es como que está demasiado adelantado para la situación que hoy tenemos. Pero no tengo dudas que va a ir. Va para ahí. ¿Cómo ves que compara la Argentina en tu sector con otros países de América y con los países más desarrollados del mundo? Mirá, justamente ahora, en unas semanas, nos toca a Argentina ser el anfitrión de este congreso que se hace todos los años dentro de los 15 países, las 15 regiones que lo conformamos. Entonces, cuando nos toca en Argentina armarlo, a veces no entienden cómo subsistimos. Es como que cuando cada uno da su presentación y ven los índices inflacionarios cuando cerraron la importación, creo que el gran mérito nuestro es como diciendo son sobrevivientes. A todos los argentinos nos pasa eso. Lo que pasa es que es difícil crecer de manera consistente y sólida siendo un sobreviviente, ¿no? Porque el sobreviviente está tan preocupado en la vida que no puede pensar en otro tipo de estrategias o proyectos que le den otro horizonte. Pero totalmente. A ver, nosotros lo vemos y estamos hace 10 años en esta agrupación y en el año 2008 cuando empezamos éramos una empresa que iba picada de punta y estábamos muy parejos en eso, en algunas cosas. Estos 10 años nos pasaron por encima. A nivel tecnología, a nivel planta, a nivel cómo nos están... Mismo en Chile me pasa. Esa es la bronca que me da a mí ir a Chile y ver que nuestra empresa en Chile funciona de una manera y acá no. Me da mucha bronca. Pero creo que con la bronca no resolvemos nada. Creo que tenemos que hacer. Creo que mi rol como empresario es hacer. Por eso digo, tengo claro que no vienen años buenos, tengo claro que no fue lo que mejor, pero tampoco no hay que llorar. Hay que trabajar y ser mejores. ¿Cómo les impactó el desarrollo tecnológico? ¿Ves que hoy las empresas buscan productos tecnológicos para sumar sus marcas? Sí, sí. Sí, te diría que es un auge hoy los productos... ¿Qué tipo de productos tecnológicos? Los típicos, bueno, fueron hace 7, 8 años los USB, hoy es el parland de Bluetooth, digamos, cargadores de celulares con solares... De repente podés tener una mochila como tenemos acá que te carga el celular con una LED solar. Tenés muchísimas tipos de... Y sobre todo la tecnología se aplicó mucho a las técnicas de impresión, ¿no? El impacto que han tenido las redes sociales y el mundo digital, y hay algunas empresas que dicen, no, prefiero hacer solo promoción o publicidad a través de las redes sociales y no ir a los productos más tradicionales o a los medios más tangibles, sea en revistas, diarios, o en tu caso, productos promocionales. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, voy a ser objetivo, está tocando mi corazoncito que es esta industria. A ver, mirando estadísticamente, yo creo que tuvo un boom con el tema de redes sociales y demás, pero esta industria está creciendo un 7% anual, esta industria viene en decadencia. Decadencia quiero decir que está bajando, creo que el impacto... Esto es medible, a ver, voy a dar con un ejemplo... Te lo van a debatir a que está en decadencia, ¿no? Yo creo que me parece que un amigo mío lo resumió a vicio institucional que tenemos acá. Oye, eso es una saturación. Vos tenés tanto, tanto, tanto que es inviable que tu mente se concentre. No, y además es una... Es efímero. Y hay otra cosa, es muy disruptivo la forma en la que aparece cualquier comunicación publicitaria comparada con el impacto que puede tener un producto de calidad que vos recibís o entras en tu casa. la vida útil que puede tener. A ver, nosotros digo... Un peluche que me encantó porque me lo dijeron varias personas cuando conocen de qué hacemos. Danonino es un peluche, un mieco. Danone lo tiene. El Dino. Tiene 10 años y se vino haciendo durante años. Y la madre me dice todavía tengo el peluche ese que le compré a mi hijito hace 10 años de Danone. El costo por impacto que tiene es nulo acerca de lo que dura el producto. ¿Se puede establecer una relación directa entre el aumento de las ventas y la inversión que se realiza en acciones promocionales? Sí, en todo. De hecho, o sea, las promos que hacemos con Coca nos dio una gimnasia tremenda. Aprendimos a nivel mundial con Coca-Cola. Te puedo decir que una promo de Coca te tracciona un millón, un millón y medio, dos millones de productos y eso se consume en un mes el y guía la promo. Obviamente que el producto tiene que ser bueno y ahí va la expertise que... ¿De dónde los importás? Tenemos distintos países del mundo, a veces desarrollamos acá todo. El health quarter que ves acá en Panamericana es netamente desarrollo y compras. O sea, ahí tenemos por supuesto el showroom que es una cuestión de cercanía que no van a ir a Carapachá y a la planta. Pero desarrollamos todo acá, con todas ideas nuestras. Pero te preguntaba ¿de qué países es importante? De todo el mundo. Viene de Asia, viene de Centroamérica, viene de Sudamérica, viene de Argentina. Como parte de tu actividad profesional creaste la Fundación Power, Power Chair. ¿Cuál es el principal objetivo que perseguís con la Fundación? Power personalmente para mí tiene varios, digamos, cosas que me tocan en el corazón. Primero, por supuesto, por mi hijo Valentino. Segundo, por mi familia, ¿no? Mi mujer, Franco, todos trabajamos, mi suegro, toda la familia cercana. Y el objetivo mío, ahí Power me lo tomé básicamente como un trabajo. Quise lograr, quisimos lograr junto al equipo una fundación de excelencia que le permita la autonomía a las personas que tienen una discapacidad de motriz. Entonces, ¿qué queremos? Que a través del deporte tengan la experiencia de vivir, de competir, de ganar, de perder, de jugar, de viajar, de ir al mundial, y competir en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, hacerse amigos, todo lo que te da un deporte y todo lo que te da una comunidad. Y a través de ellos, de que sean conscientes, cada uno de los que participan en Power, de los jugadores y las familias, de que las cosas se logran con trabajo, con esfuerzo y haciendo las cosas bien. Hay una inversión muy grande detrás de armar un equipo de fútbol de Power. Muy grande. ¿Qué pasa con aquellos chicos que no tienen recursos y que les gustaría participar? Mirá, nosotros tenemos la suerte de que tenemos, se nos acercó mucha gente. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanto apoyo, de tanto cariño como económico. Muchísimos voluntarios. Diría que a veces es asombroso. hay más gente ayudando que los mismos que los que están jugando. Que los que están jugando y los mismos familiares. Qué lindo. ¿Cuándo nace la fundación? La fundación nace hace seis años atrás, en el 2000, noviembre del 2012. Fue una necesidad que veíamos para cubrir un hueco que estaba en estos deportistas, que ahora llamamos deportistas, pero las personas con una discapacidad motriz importante, que usan sillas de ruedas a motor, no había un espacio para... Para que pudieran practicar alguna actividad física. Un día estoy en un viaje en una convención en Estados Unidos, hace seis, siete años atrás y veo una gente practicando este deporte y la verdad que quedamos como junto con mi esposa flasheados y siendo... Con una sensación amarga, muy contento por haberlo descubierto y muy triste decir cómo no sabía que existía eso. Y ahí decidimos traer el deporte acá en Argentina. ¿Cuál es la misión que tiene PowerChair como fundación? La Power básicamente apunta a que a través del deporte estas personas logren su independencia, que tengan las sensaciones que las personas que pueden tener una vida, diríamos, no sería normal la palabra, pero sin las complicaciones de la vida diaria que tienen ellos, puedan disfrutar de hacer un deporte, de conocer gente, de jugar, de competir, de la sensación de estar contentos cuando ganan, de estar tristes cuando pierden y empezar a desarrollar su autonomía, ¿no? Es como que el Power son... Hay más de 10, 12 clubes en todo el país, más de 120 deportistas y lo que hace es decir, bueno, tenemos que jugar en Rosario, los chicos de Pacheco tienen que juntar o arrancar el viaje y la jugar ahí, competir, después todos quieren pertenecer a la selección, entonces todo eso los va llevando a su modo de vida. ¿Hay algún límite de edad? ¿Desde qué edad? No, 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 el límite tienen que entender las reglas, arrancan de chiquititos, de seis, pero hay gente de 40, 50 años, cada club arma su equipo en base a las condiciones deportivas. Joaquín Orios Zavala, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, sé que estás a cargo del desarrollo deportivo, ¿en qué consiste tu actividad? Bueno, principalmente en alianzas entre entes públicos y privados para a través de ellos llevar el deporte a través de sedes a toda la Argentina. ¿Qué nivel de desarrollo tiene hoy el deporte Power? Actualmente la fundación tiene 13, casi 14 sedes distribuidas en provincias de la Argentina y nuestro objetivo es llegar a las 20 antes de que finalice el año. Ustedes ya tienen la agenda planeada para el 2019, ¿cuáles van a ser esos encuentros deportivos y competencias? Bueno, este año tenemos la liga de primera división que se divide en siete fechas a lo largo del año, la liga de segunda división y el torneo argentino en lo que es la competencia a nivel nacional y en el nivel internacional tenemos la Copa América en Río de Janeiro con la selección argentina que es clasificatoria al mundial de 2021 y la Copa Champions que es con los campeones, clubes campeones de cada país. ¿Cuál es la principal dificultad que vos encontrás a la hora de difundir el deporte Power? Bueno, en primer lugar el traslado de los jugadores hacia el lugar del entrenamiento y por otro lado conseguir la silla de competencia para poder practicar el deporte. ¿Cómo hacen con el tema de las sillas? ¿Cada jugador lleva la silla o lo hacen en ciudades donde ya tienen una plantel o cantidad de sillas suficiente para poder jugar? Bueno, el deporte está hecho para personas que utilizan silla motorizada para su vida diaria así que en una primera instancia sus sillas se adaptan con una defensa en los pies con un herrero se hace una protección y después se busca conseguir la silla profesional. O sea que es la misma silla a la que se le hace una adaptación para poder jugar. Al comienzo. Tienen que ser sillas eléctricas. Sí o sí, solamente con sillas motorizadas. Sos el DT de un equipo que ha ganado varios torneos en la Argentina y a nivel internacional también. ¿Qué es el mayor desafío que representa ser DT de esta selección? Seguir el crecimiento que está increíble en ese país adentro de ese deporte. Poder ir más adelante cada vez. Ahora que tenés la oportunidad de entrenar de acompañar a los chicos desde su preparación física y también desde su resiliencia intelectual ¿no? Desde su concentración ¿qué es lo más importante que ves desde el cambio que se produce en un chico o en un jugador que no practica el deporte a alguien que logra desarrollarse? Lograr independencia lograr estar personas comunes como nosotros y si quieren decir que no están de acuerdo lo pueden decir que antes era un poco más difícil porque tienen dependencia física y se manejan muchos con los papás así que en el deporte pueden tener su propia vida y decir lo que quiere él solamente él Ya que el pelufo tenés la difícil tarea de dedicarte al fundraising a encontrar los fondos para financiar la vida y el desarrollo de esta fundación Siempre me gustó trabajar en lo social siempre busqué un desafío para poder generar impacto y las organizaciones sociales me parecieron el lugar justo para poder generar impacto y desarrollarme profesionalmente en lo que a mí me gustaba así que bueno acá en Power Share lo que buscamos es una estrategia que le dé sustentabilidad a la fundación para que cada vez podamos cambiar más vidas y que cada vez más chicos puedan practicar este deporte ¿Quiénes son las empresas que los acompañan? Gracias a Dios son muchas que nos acompañan hace mucho tiempo y cada vez se van sumando más desde DirecTV Adidas Banco Hipotecario obviamente Secate es main sponsor de la fundación que fue quien la creó así que después obviamente las agencias de deportes de la nación Volkswagen un montón de empresas y cada vez por suerte son más las que son aliadas nuestras y buscan generar impacto a través de este deporte hay tiempo para el esparcimiento para los deportes para la lectura ¿qué te gusta hacer para liberar toda esa tensión y todo ese estrés que a veces se acumula en una actividad tan intensa? corro una horita todas las mañanas ¿todas las mañanas una hora? todas las mañanas te voy a ser sincero estos últimos mirá que tu familia acá lo va a ver estos últimos cuatro meses estoy corriendo menos pero sí siempre corro hago ejercicios todos los días me mantengo en eso después tengo una actividad digamos familiar entre los fines de semana me gusta estar con los chicos y repartirnos entre el fútbol de Valencia y Franky que juega al rugby después actividades así con amigos y sí puedo tener Leo no lo que me gustaría realmente creo que una de las de las cosas que le aprendí es tener ocio para mí es una gran falencia mía ¿a quién admirás? admiro a mucha gente admiro a muchísima gente un montón un montón de gente no conocida a mis suegros son personas que admiro muchísimo a mi esposa también la admiro muchísimo a mis hijos la admiro muchísimo a nivel empresario tengo muchísimos referentes argentinos que no son personas conocidas que han logrado cosas impresionantes viste por lo general he leído varias biografías de gente increíble que tengo un montón de referentes Pérez Compárez es una persona realmente que admiro toda la obra que hizo a nivel que nadie conoce que Argentina quisieras dejarle a tus hijos bueno que Argentina que lindo que linda pregunta que lindo sueño quisiera dejarle un país donde se replete la ley básicamente que cada uno pueda desarrollarse pueda planificar tenga una seguridad jurídica tengo una seguridad económica tengo una linda educación pública de volver a lo que volvíamos nosotros cuando éramos chicos yo me crié en un barrio de clase media en Caracachay y la verdad que esa infancia que tuve fue espectacular me encantaría que vivan eso como se vive en un país desarrollado que puedan decir no me quiero ir de la Argentina porque me duele eso a mi me da una bronca creo que podemos creo que tenemos la materia prima tenemos todo tenemos todo pero también tenemos que entender que no es un milagro yo no creé esta empresa en un año hice este edificio ¿entendés? y ahora este es un país que está diezmado lo destruyeron lo destruyeron por todos lados y no tenemos que permitir que nos vuelva a pasar eso y les enseño y quiero que trabajen y que peleen que peleen cada uno para y que no hable viste que haga viste que me diga uy me quejo no bueno ¿qué haces? entonces eso es lo que les trato de enseñar de que su lugar haga Mariano Cegarelli muchísimas gracias para estar reportando con una alegría entrevistarte IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en real estate IRSA IRSA